¡Figurativo en Cochabamba! Gustavo Almada Gustavo, hoy tapaste absolutamente todo en un partido bastante complicado ¿Cómo se lo veía en la previa? La verdad que sí, muy contento, muy feliz porque en el partido pasado tuve una espinita en el tercer gol de Blooming ahora me la pude sacar pude disfrutar el juego los compañeros, la confianza que me han dado en la semana el profe también, creo que sirvió para poder hoy ayudar al equipo ellos me ayudaron en el partido pasado y ahora me tocó a mí El fútbol tiene revanchas, ¿no? Es así, eso es lo lindo, seguimos trabajando queríamos ganar el partido, pero como hablábamos hace rato, fue un partido ida y vuelta creo que es un partido muy lindo merecía ganarlo cualquiera, y bueno, nos llevamos a este punto valioso para nosotros Ahora es un viaje importante que tienen, un rival complicado en su casa Bueno, la verdad que sí, trataremos de poner bien a la gente de recuperar rápido, de plantear bien el equipo para otra vez sacar el resultado positivo afuera Gustavo, felicidades, fuiste la figura activa de este encuentro Muchas gracias a mi familia, toda mi familia de Paraguay mis amigos, a mi familia de Santa Cruz también Muchas gracias a todos ustedes, a la gente de Cochabamba también Muchas gracias Bien, perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!